Está grabando ya. Vale, me he puesto aquí para que el micro de la cámara vaya en esta dirección. He traído bastante de una de las últimas lecturas que hice. ¿Qué hago primero? ¿Mortos o...? Bueno, leo dos o tres. Empieza y luego ya haremos contado más. Hago ratos, echamos de escenario. Eh... Tiny Tim, marca registrada. Cariño, esto no es lo que parece. Harto de comprometidas situaciones domésticas, compra el nuevo Tiny Tim, marca registrada. Tiny Tim, marca registrada, viene con unos metales coscéticos en las piernas que seguro ablandarán el corazón de sus familiares. Me has engañado, pero... Oh, este niño es tan poquita fosa. Y además trae una muleta de madera demasiado corta, incluso para su estatura. Pequeñín, ven conmigo y olvidemos el pasado. Familia, venid. Ya no me importa que mi mujer me engañe, que mi hijo sea un camello más comunicativo con el conserje de comisaría que conmigo, y que mi hija esté castigada en casa hasta que un señor millonario la pida el matrimonio o le venga la menopausia. Hoy es Navidad. Estas fiestas no podrás vivir sin tu Tiny Tim, marca registrada. Y recuerda, si le tocas la barriga, dice... Dios nos bendiga a todos. Igualito haber dicho que... Es chielo. A ver... Es chielo. Esta la presenté a un concurso, pero me respondieron diciendo que no era finalista. No sé por qué, porque utilicé una figura del pueblo. La Virgen Niña. La Virgen Niña era alzada a hombros hasta lo más alto del pueblo. Parecía que ponían grandes esperanzas en ella y sonreían. Su gesto se agarrotó al ver que no le rodeaban verdaderos creyentes, sino marionetas de cerámica. A ver, otra. Me gusta escribir. Me gusta escribir porque si después de fallecer me hago famoso y subastran uno de mis actuales manuscritos, lo compro a un coleccionista privado, lo hereda a su nieto, lo recibe a su sobrino, lo tira al contenedor de papel, lo reconoce un trabajador de la planta de reciclaje, lo revende, acaba en un museo, lo olvida en los sótanos, lo tira a un encargado de la limpieza y lo recoge un vagabundo, podrá usarlo para encender una hoguera y pasar una noche muy calentita. Y es una señal para apuntar. Termina aquí el muerto. Esto es un cuento que hice para Castillos en el aire, el programa de radio, que hicieron una convocatoria de Móstoles. Esto tengo que hacerlo... Tengo aquí el papel. Y esto es una pijada. A papá se le ocurrió una locura. Durante estas vacaciones, en vez de hacer dos grandes cenas de Navidad, nos llegó a comer todos los días a un restaurante temático que hay al otro lado de Móstoles. En estas fechas donde todos se visten de gala, el San Simón de Rojas permite que sus clientes se vistan tan cómodos como les apetezca. Vi a algunos tan comodones que venían hechos unos por dioseros. Los únicos que vestían un poco elegantes eran algunos camareros, que debían de ser estudiantes de intercambio porque tenían acento americano. Hasta llevaban una chapita negra con su nombre. Y me hacía gracia porque las tenían repes. Todos se llamaban ¡Oh, brother! ¡Oh, sister! Serían miedores pobres. Para que no hubiera quejas ni esperas, el menú siempre era una sorpresa. Me encantaba porque en otros sitios más lujosos nunca había visto aquellas caras de ilusión al ver venir la olla. Esta semana, mi padre volvió a llevarnos a un restaurante caro porque había conseguido un nuevo trabajo. Le habían despedido y nosotros comiendo fuera todos los días. En fin, nada que ver con el San Simón. Nos estuvieron esperando media hora y nada más era una hojita con salsa. Y un último. Un último que es... Con este gane un libro de Daniel Storak es uno nuevo que lo ha reeditado Norma. Hoy me ha pasado algo muy bestia. Es de superhéroes pero en Barcelona. Es una vuelta de tuerca. Y con este... Yo estaba Daniel Storak promocionándolo por Facebook. decía comprade esto y yo decía yo lo compraría pero es que pienso ganarlo en el concurso este. Y fui tan mamón de ganar. El chico relampagueante. En vez de poder acelerar mi percepción y moverme en un plano en el que un segundo equivale a un minuto hubiera preferido tener superoído o superfuerza. Así no habría despertado colgando de un arnés en la presa atado a una bomba de relojería. Seguro que fue el doctor Stronger tan rebuscado él. Y eso que ni debe tener el doctorado. La cuenta atrás marca tres minutos y siete segundos. Como acto reflejo ralentizo el tiempo para contar con tres horas y siete minutos. Quizás sea suficiente para idear una solución. Tres horas después estoy igual y solo me quedan siete minutos. No encontré salvación posible. Estoy tentado de regresar al tiempo normal para no alargar esta tortura. Solo siete segundos. Eso no es nada. Pero no quiero morir todavía. Podría hacer un esfuerzo final. Multiplicar mis poderes y convertir estos siete minutos. No seis. Estos seis minutos en al menos tres horas más. Pero ¿y si me desmayo y la explosión me desgarra lentamente? Prefiero que me mate al instante. Vamos allá. Vamos. A la una. A las dos. A las dos. Ánimo, Carlos, que no te llamen el chico relampagueante por nada. Ya. Cinco, cuatro, tres, dos, maldito desactivador alado. ¿Por qué los superhéroes siempre llegan en el último segundo? Vale. Pues ahora se merece no sé si preferís agape nutricio o agape erótico. Erótico, erótico, erótico. Porque yo no me caí. Erótico. Erótico, erótico. ¿Por qué los superhéroes Erótico, 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 erótico. Gracias.